Ahora nos vamos a referir a los hechos criminales que continúan afectando a la población guatemalteca e incluso en muchas de las ocasiones desde las primeras horas del día y tal es el caso que le vamos a presentar a continuación. Una mujer fue atacada a balazos en la zona 6 de Misco y fue trasladada hacia el hospital Roosevelt por los bomberos voluntarios. Marvin García tiene todos los detalles acerca de este hecho de violencia, así que nos enlazamos contigo. Marvin, buenos días. Adelante. Gracias compañeros, muy buenos días amigos de televidentes. La información que tenemos y es que está arribando en este momento una de las unidades de bomberos voluntarios, como usted lo puede llevar, es su pantalla. Se trata de una persona quien fue herida de arma de fuego. Acá es una mujer quien fue herida en una de las colonias de la zona 6 del municipio de Misco. Como usted lo puede llevar en su pantalla en este momento, es parte de la información que nosotros les llevamos desde la emergencia del hospital Roosevelt. Ya que, como ustedes pueden observar, los paramédicos hicieron el esfuerzo para, aún con signos vitales, trasladar a esta mujer a este centro asistencial a la emergencia del hospital Roosevelt, donde usted lleva en su pantalla en este momento parte de las imágenes, quien tiene varias heridas de arma de fuego. Bairro Morales está con nosotros para que nos dé detalles de este ataque armado. Así es Marvin, como informaba, justamente una mujer de unos 30 años de edad, se atendió en el lugar, presenta varias heridas de arma de fuego en lo que es tórax, así como en la espalda. Hasta el momento no ha sido identificada, únicamente porta unos tenis color negros y pantaloneta. El ataque armado fue en el Boulevard El Caminero, frente a la colonia Villaflores, en la zona 6 de Misco. ¿A otra persona se ha herido o fue atacada? ¿Iba en vehículo? ¿Cómo? Se hizo un rastreo con otras unidades en el lugar, hasta el momento no se encontraba ninguna otra persona. No sabemos si la persona iba en vehículo, en una motocicleta o si se conducía a pie hasta el momento. Muchísimas gracias. Ya escucharon a Bairro Morales en torno a este ataque armado. Todo apunta que es entre rivalidad, entre pandillas, según han indicado, y eso fue frente a una panadería que se registró en el Boulevard El Caminero, frente al numeral 8-41, zona 6 de Misco, ese ataque armado había indicado. También se habla que ella era la que atendía la panadería. Ahora, aparentemente, ahora indican investigadores del Ministerio Público, así como de la Policía Nacional Civil, que se podría tratar por el cobro de extorsión, porque era la dependiente de esta panadería. Cuando ella estaba atrás y por finalizar de vender este producto, pues llegaron mareros y solo ingresaron, y sin mediar palabras, le dispararon. Situación que ya está en manos del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil. Lo que sí es de que ella fue trasladada rápidamente a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde nosotros nos encontramos. Lázaro Cho, en cámara. Yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales.